Música 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 Detecta muy cañón el olor o no sé como será Música 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 bueno así los encuentro si ya se los encuentro que chistoso no? como lo encuentran la comida y aquí está pues acá estamos ya en la desmantelando el free room de acá del Mars ya nos llevamos unas cosas vamos a hacer otro proyecto acá Mars nuevamente, acá acompaña también aquí está el Mars acá Alfonso se va a quedar con los pterodáctilos no puedo hablar yo voy a quedar con los ángeles hermanos de los que tengo los ángel fish vamos a ver que va a ser más aquí próximamente estoy seguro que va a ser algo algo chido acá ya nos llevamos esto ahí estaba el alga caulerfa el nano y el acuario que estaba acá en el marino si ya van a correr ya sabes que este este tipo de locura ya es ya no es pasajera ya es momentánea yo también ya voy a hacer unos acuarios voy a remodelar también como que nos liste vamos a remodelar acuarios nuevos peces nuevos vamos a hacer cambio de cambio de acuarios hasta la doctora que también ya ya lleva los ángeles que no se ha dado un toque no es acuarista no nos pueden no tiene que necesitar la garantía de 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 si o lo estresaron no pues acabo hay que hacer otra 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 otra